bienvenido a un episodio más de mis confidencias el día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que de pronto lo confunden con el espíritu de la casa o el espíritu del automóvil sabías y eres consciente de que tú puedes llegar a crear un poltergeist si para muchos de ustedes el poltergeist lo confunden con un espíritu o con un muerto y nada tiene que ver el poltergeist y voy a empezar este explicando esta situación es un ser a nivel energético que tiene una personalidad y una fisonomía de acuerdo a lo que tú creas en tu mente tú eres capaz de crear una entidad con personalidad hasta darle un nombre y con ciertas características normalmente el fenómeno poltergeist se desarrolla a raíz del miedo entonces aquello a lo que le tenemos mucho miedo lo podemos recrear y si hay una mente colectiva donde varios creen que existe por ejemplo un slenderman así como lo han descrito dentro de cuentos dentro de ciertas este leyendas urbanas entonces puede haber un colectivo de niños que crean que esto existe y entonces literalmente si lo creen lo crean ok ahora si lo enfocamos a algo positivo donde es donde más tiempo pasamos de nuestra vida donde más expedimos nuestra energía y en cierta manera nos mimetizamos o existe una simbiosis nosotros pasamos gran tiempo de nuestra vida en nuestra en nuestro hogar o en el automóvil cuántas personas por ejemplo en el en la ciudad de méxico cuánto de su tiempo lo pasan en el automóvil entonces ahí van desarrollando una serie de ideas van van desarrollando quizás hasta negocios situaciones de vida y aquí lo interesante es que como está viendo un desprendimiento de nuestro ser de nuestra energía y se está plasmando en el automóvil tú puedes crear un poltergeist positivo y crear por así decirlo una entidad dentro del carro le lo puedes bautizar con algún nombre y entonces al crear esa cuestión energética se crea esa simbiosis donde tu automóvil te puede ayudar en ciertos casos va a buscar el protegerte y va a buscar el hecho de que tú estés bien a qué me refiero imagínense aquellos chugascones aquí en la ciudad de guadalajara se inunda media guadalajara y de pronto vas tú en tu automóvil y puedes hablarle al espíritu supongamos que no sé todos iniciamos casi con un con un bocho nuestra historia al manejar y yo le puse a mi carro el súper bocho no entonces le voy dando identidad y voy creando una entidad va en esa conjunción con mi energía tenemos que atravesar a lo mejor algún canal al no sé a algún lugar donde está lleno de agua donde normalmente se quedaría y tú empiezas a hablarle a tu carro a decirle por favor necesito llegar a mi hogar protégeme resguárdame ayúdame a que todo funcione no te vayas a pagar no me quiero quedar aquí atorada entonces se crea una simbiosis donde tú vas a buscar y vas a generar el hecho de algo positivo y que tu carro se en esa complementación busque el sacarte adelante de la situación en la que estén ahora esto mismo llega a suceder con la casa si tú le hablas a tu casa si tú le dices oye cuando voy a salir cuídame la bien no dejes que los extraños se entren si hay algún asaltante protégete casa le vas dando identidad a tu casa vas plasmando energía que en determinado momento de verdad quizás la casa se protege de alguna manera lo más curioso o lo que lo pueden ver o vivenciar ustedes es que en determinado momento a su automóvil o a su casa les va pasando algo similar a lo que les pasa a ustedes cómo es esto hay muchos casos donde por ejemplo una persona puede accidentarse de una pierna o una caída alguna situación y dicen es que me caí y el carro también se le ponchó la llanta y curiosamente del mismo lado donde tú te llegaste a accidentar esto es precisamente por esa simbiosis que se crea incluso el automóvil te puede estar dando ciertas señales de lo que tienes que hacer con tu vida porque finalmente es un reflejo de nuestra energía cómo es esto si el automóvil se queda sin frenos sin razón aparente pregúntate qué necesitas hacer tú en tu vida quizás lo que necesitas es poner un freno en tu vida quizás vas muy rápido quizás no estás disfrutando tu vida o quizás el camino que estás eligiendo no es el más adecuado cuando en la casa pasa alguna situación por ejemplo empiezas a tener muchas fugas de agua y normalmente es agua clara que no que no tenga que ver con con agua oscura tú puedes observar que tu vida va a necesitar un cambio te está avisando que necesitas moverte ok fíjense incluso cuando de pronto movemos los muebles del hogar la energía cambia es algo bueno el cada seis meses empezar a tirar las cosas que no ocupes que no necesites el cuarto de los tilichas que nos encanta los mexicanos no es nada sano porque alberga energía que no es positiva si tú rehusas las cosas por ejemplo ya sea que hagas una donación alguna institución que lo necesite o que pongas un bazar en una venta de cochera entonces tú le vas a dar la vuelta a lo mejor al comedor que ya no necesitas y te vas a capitalizar entonces estás haciendo que la energía fluya no que se estanque si tú llegas y en un cuarto lo llenas de cosas lo único que va a ocurrir es que tú estás estancando la energía de tu propia casa tenemos que ser bien cuidadosos en cómo traemos nuestro automóvil y cómo tenemos nuestra casa en especial la casa porque es el lugar donde tú duermes donde tú descansas una habitación que está desordenada que tiene todo por ningún lado no te va a dejar descansar y es importante como les decía tirar aquello que ya no les sirve abrir espacios no tener todo así súper llenísimo porque no es sano a nivel energético para la casa y si la casa está enferma que creen muy probablemente ustedes también vayan a enfermar o ustedes pueden llegar a enfermar una casa porque cuando en una familia por ejemplo hay muchas discusiones hay problemas hay pleitos y toda esa energía se genera lo mejor en el comedor cómo creen que va a estar esa área en específico esa área va a estar mal va a estar mal y a partir es un área quizás donde ustedes tomen tomen los alimentos cuando ustedes toman los alimentos si están cargados de esas energías les va a caer mal el alimento entonces tienen que ser bien cuidadosos qué energía manejan y en qué área yo les digo si van a discutir algún problema de preferencia háganlo en este en el jardín en la cochera o váyanse a caminar a un parque en especial las parejas de esposos es importante que no pelien en la recámara la recámara debe de ser un lugar de reconciliación un lugar acogedor un lugar de amor si hay problemas dentro de la habitación que es lo que la mayoría de repente hacen por el hecho de que es que no queremos que los hijos escuchen los problemas de los padres entonces salte de la casa pero no lo discutas durante la noche y no lo discutas en tu habitación porque toda esa energía queda plasmada ahí algo que también es muy importante es si en tu casa hubo algún familiar que falleció de una enfermedad larga como pudo haber sido un cáncer y demás es bien bien importante que esa habitación se limpia no sólo con cloro y pinol y todo lo que le quieran echar no necesitas tú desprender las energías que ahí quedan a veces hay que tallar hasta las paredes con agua y amóniaco para desprender tanta energía de dolor y sufrimiento y hay que pasarle luz a esa habitación si es bien bien importante de pronto no tenemos como ese cuidado o esa conciencia de que nuestro hogar también necesita limpias a nivel energético es bueno limpiarlas una vez al año es bueno por ejemplo tu colchón cuántas volvemos a lo de cuántas discusiones hay en los colchones y cómo se plasma la energía y al rato te preguntas por qué no puedes dormir o por qué te sientes inquieto al llegar a tu casa o al llegar a tu cama el colchón se saca y simplemente con que lo asolías lo estás limpiando de energías es muy sano el asolear tu colchón de menos una vez cada seis meses sin contar el mandarlo lavar y desinfectar es lo más sano que puedes hacer pero hay que cuidar muchísimo muchísimo esta parte de las energías también las energías de tu automóvil si tu automóvil tuvo algún siniestro aunque lo vayas a seguir utilizando si es bien bien importante el hecho de que limpies tu automóvil después del siniestro te lo entregan del taller hay que limpiarlo de energías lo puedes limpiar de la misma manera que una persona puedes utilizar un huevo con loción de siete machos pasarlo por la parte de adentro o ponerlo en un vasito debajo del automóvil incluso un atado de salvia para que puedas humear todo el carro porque de repente si es un poquito más complicado el hecho de limpiar un automóvil entonces pasarle un atado de salvia alrededor y por dentro es importante de repente ahí me ha tocado atender mecánicos que dicen es que te prometo que algo tiene este carro que no queda o sea humanamente yo le he hecho todo lo posible ayúdame y les digo limpia el automóvil y misteriosamente se le quita el mal el carro empieza a funcionar y lo pueden entregar entonces claro que está comprobado que los automóviles absorben energía ahora imagínense un carro que a lo mejor pudo haber atropellado a alguien o tuvo un accidente donde murieron personas claro que queda como marcado entonces si es importante limpiarlo de manera energética y el quitar hay carros que albergan ciertos espíritus que tú lo compras usado pero no sabes la historia que trae detrás sucede lo mismo con las casas tú puedes llegar a comprar una casa donde alguien se quitó la vida y se imagínate la energía que se quedó ahí plasmada por eso es bien importante el limpiar las habitaciones el limpiar las casas el limpiar el automóvil todo debería de ser casi casi algo como parte de nuestra cultura antes de irnos a meter a un lugar hay que limpiarlo a nivel energético para que no te cargues con las energías anteriores que pudieron no ser tan buenas y que te pueden llegar a estancar tu propio proceso de vida les agradezco muchísimo por haber estado en un episodio más de mis confidencias no olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños adiós